Comenzamos con el desarrollo de los contenidos. Ramón Da Silva, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de nuestra localidad, nos da a conocer por qué razón muchas veces el comerciante no puede ajustarse a determinado plan de financiación a través de las tarjetas de crédito y por qué a veces tampoco no puede acceder a ese beneficio para que el cliente pueda pagar con tarjeta de débito. ¿Cuáles son los costos de estas transacciones? Bueno, todo esto en esta entrevista que logramos con el funcionario. Sin lugar a dudas, el costo de las tarjetas sigue afectando al comerciante principalmente. Generalmente hay beneficio para el consumidor, pero no para el comerciante. Hablamos así que las tarjetas de débito nos sacan alrededor del 11% aproximadamente. Hay que decir que cada venta que hacemos, entre la empresa que emite la tarjeta y entre el banco, nos retienen alrededor del 11%. Si hacemos una venta con tarjeta de crédito, tenemos alrededor del 15%. Si a esto le agregamos a estos nuevos programas que salen, ahora 12 por ejemplo, tenemos que hablar de un 14% más de retención para el comerciante. O sea que el comerciante tiene que analizar bien en qué rubro está. Si es rubro alimenticio, generalmente se manejan muy bajos márgenes porque sabemos que la competencia es muy alta y se puede comparar fácilmente entre distintos comercios. Quizá el rubro de indumentaria, bueno, pueden manejar otros márgenes, rubro de inmueblería, otros márgenes más altos y les sirve, a esos sectores les sirve. Lamentablemente el rubro de alimento se nos complica porque los márgenes son muy bajos. Así que las retenciones siguen siendo altas, lamentablemente. Sí, la asimetría sigue golpeando muy fuerte a todos los sectores. Estas medidas son paliativas, no son soluciones de fondo. Nosotros de la Cámara de Comercio y de la Confederación Económica de Emisiones estamos reclamando otros puntos más importantes. Lamentablemente, tanto el Gobierno Nacional como el Provincial nos quieren ceder en la presión impositiva, en la alta presión impositiva. Sabemos que ahora el programa de 12 cuotas va a caer próximamente. Si la provincia no cede, las retenciones que nos hacen por cada venta que hacemos los comerciantes nos retienen ingreso bruto automáticamente cuando nos depositan las cuentas bancarias que tenemos. Si la provincia no cede en esto, va a caer el programa lamentablemente en la provincia de Emisiones como en otras provincias también. Sostener al empleado hoy en día es muy costoso. Lamentablemente los aportes patronales siguen siendo altos. Nosotros no cuestionamos para nada lo que gana un empleado. El empleado tiene que ganar bien, porque el empleado que gana bien gasta bien y eso hace bien a todos. Pero los aportes patronales siguen siendo muy altos. No se habla de esto, no quieren hablar, ¿no es cierto? Nosotros venimos pidiendo la rebaja de los aportes. Si nosotros comparamos con los países vecinos, los aportes patronales son mucho más bajos. Así que uno se va a los comercios vecinos y uno observa que tienen varios empleados. Nosotros acá no lo podemos hacer porque tenemos que tener lo justo y necesario, ni un empleado de más, porque sostener eso se hace muy complicado. Continuando con este tema, precisamente en la última parte de la entrevista que logramos con Ramón da Silva, se refiere a la situación que se presenta con este plan que permite financiar en hasta 12 pagos sin interés distintos rubros que uno puede acceder a través de la tarjeta de crédito, por ejemplo en el gastronómico, en el hotelero. Y esta situación se presenta porque hay un reclamo por parte de comerciantes quienes necesitan que se eliminen las retenciones a los ingresos brutos, lo cual hace que el mínimo margen de ganancia que tienen se vea aún más reducido. Y la situación es bastante complicada si tenemos en cuenta la asimetría que se registra en las distintas provincias fronterizas que tenemos en la Argentina. Nos vamos a ocupar, por supuesto, de emisiones, pero en este informe le vamos a contar cuál es la situación que se presenta, por ejemplo, en Mendoza, en una provincia que limita con Chile, donde también la concurrencia de argentinos al vecino país es cada vez mayor. Para frenar el éxodo de compras a países limítrofes, la CAME junto a Atacic diseñaron un plan de compras que, a diferencia del programa Ahora 12, alcanza especialmente al turismo, fortaleciendo la oferta para agencias, hotelería y gastronomía en 12 cuotas sin interés. Pero la última noticia que circula es que la CAME advirtió que peligra la continuidad del plan de 12 cuotas en Misiones y otras 12 provincias, debido a que los gobernadores deben modificar el plazo de retención a los ingresos brutos. De no concretarse antes del próximo 8 de octubre, se quedarán sin ese beneficio cerca de 69 ciudades de frontera. Las provincias en cuestión son Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, San Juan, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz y Río Negro. Lo que pide la CAME es que las provincias posterguen la retención del impuesto a los ingresos brutos para las compras realizadas con tarjetas, a fin de continuar ofreciendo las 12 cuotas todos los días. Actualmente se cobra la retención en el momento que se liquida la tarjeta y los comerciantes piden que se realice con la declaración jurada, lo que les daría una tregua de hasta 40 días para abonar esos importes. El programa de 12 cuotas se ideó para dar financiamiento y movilizar las ventas en 77 ciudades de frontera golpeadas por la competencia de países como Chile y Paraguay. Son casi 3 millones de argentinos los que cruzaron tan solo en 2016 a Chile. Se registraron compras con tarjeta que superaron los 830 millones de dólares, sin contar las operaciones en efectivo. En la provincia de San Juan, por el paso Agua Negra, cruzaron 17.502 vehículos, un 34% más que la temporada anterior. En Mendoza, por Cristo Redentor, se alcanzó un flujo vehicular promedio de 2.500 vehículos diarios y por el cruce Pehuenche, 500 vehículos diarios. En el último año, cerraron 958 comercios en Mendoza. En la provincia de Neuquén, por Cardenal Antonio Zamoré, cruzan 1.000 vehículos promedio diarios y en Pino Achado, 500. Y de Misiones a Paraguay, tan solo en 2016, solo por el puente Posadas-Encarnación, pasaron 12 millones de personas. Cruzan diariamente entre 40 a 45.000 personas. Se estima que por mes, los posadeños en Encarnación, dejan unos 115 millones de pesos, es decir, 1.380 millones de pesos anuales. Por la crisis, cerraron en la provincia alrededor de 1.000 comercios, según la Federación Económica de Misiones. Misiones a Paraguay. 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 Gracias.